Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos Remedios caseros para el vómito Los vómitos generalmente no son un problema de salud grave. Muy a menudo es la reacción del cuerpo a un problema temporal. Algunas de las causas comunes detrás de vómito es comer en exceso, beber demasiado alcohol, intoxicación alimentaria, gripe estomacal, estrés emocional, embarazo y el mareo por movimiento. Para superar la sensación de náuseas y vómitos, probar algunos de estos remedios caseros fáciles y simples. 1. Jengibre El jengibre es bueno para su sistema digestivo y funciona como un antiemético natural para prevenir el vómito. Mezcle una cucharadita de jugo de jengibre y jugo de limón y consumirlo varias veces al día. Como alternativa, puede tomar un poco de té de jengibre con miel o comer unas rodajas de jengibre fresco con o sin miel. 2. Agua de arroz El agua de arroz ayuda a aliviar los vómitos, especialmente cuando es causado por gastritis. Durante la preparación del agua de arroz, utilizar arroz blanco y no arroz integral, ya que es rico en almidón y muy fácil de digerir. Hervir una taza de arroz en una y media taza de agua. Colar la solución y beber esta agua de arroz. 3. Canela La canela ayuda a calmar el estómago y a tratar las náuseas y los vómitos causados por problemas digestivos. En una taza de agua hirviendo, añadir la mitad o una cucharadita de canela en polvo. Si usted no tiene polvo, basta con utilizar una rama de canela. Permitir que repose por unos minutos y luego colar el agua. Opcionalmente, añadir una cucharada de miel. Este remedio puede no ser adecuado para las mujeres embarazadas. 4. Menta El té de menta puede proporcionar alivio de los vómitos, especialmente cuando es causado por malestar estomacal. Añadir una cucharada de hojas secas de menta en una taza de agua caliente. Permitir que repose durante 5 a 10 minutos. Colar y beber este té. Si tiene hojas de menta fresca, solo tiene que masticarlas. Por otra parte, hacer una solución calmante mezclando una cucharadita de jugo de menta, jugo de limón y una cucharada de miel. Consumir tres veces al día. 5. Vinagre El vinagre de manzana puede ayudar a aliviar la sensación de náuseas. Ayuda a calmar el estómago y ayuda a la desintoxicación. También ayuda a tratar la intoxicación por alimentos gracias a sus propiedades antimicrobianas. Mezcle una cucharada de vinagre de cidra de manzana y una cucharada de miel en un vaso de agua. Beber y repetir según sea necesario. El olor a vómito puede causar a veces más vómito. Para refrescar el aliento y evitar más vómito, enjuagar la boca con una cucharadita de vinagre diluido en una taza y media de agua.